Hola queridos amigos, quiero mandar un saludo caluroso a todos ustedes en este 2014. Y para todas aquellas personas que están rentando y quisieran comprar una propiedad y no saben por dónde empezar, les recuerdo que la clave para una buena inversión es asesorarse correctamente. Y para eso quiero invitarles el domingo 2 de febrero a nuestro primer seminario del 2014, donde ustedes pueden informarse acerca del proceso de la compra de su propiedad. Cómo hacer el uso de los programas de gobierno para primeros compradores como es el RRSP. Sepa para qué precio califica usted antes de iniciar el proceso. Conozca acerca de los beneficios de hacer una inspección de casa antes de comprar. Si usted es un inversionista, este seminario es para usted. En fin, venga y asesórese por expertos. Y recuerde, es completamente gratis. Para más información, visite nuestros sitios online. Yo soy Lupe Ledesma, desde Toronto, Canadá.